Música Rompes un corazón, linda rompes un corazón Linda rompes un corazón si me dejas Rompes un corazón, linda rompes un corazón Linda rompes un corazón si te alejas Rompelo, rompelo, rompelo Y ya no me digas que quiero Rompelo, rompelo, rompelo Eres un amor traicionero Música Rompes un corazón, vida rompes un corazón Linda rompes un corazón si me dejas Rompelo, rompelo, rompelo Música Música Rompelo, rompelo, rompelo Dejesme un solo aliento Música Rompelo, rompelo, rompelo Música Música Rompelo, rompelo, rompelo De cualquier manera te quiero Música 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 Música